Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de estos podcasts de pasión ciclismo. Ya ha pasado el Giro de Italia, hablaremos de un tema que se dio a conocer durante el Giro de Italia. Hablaremos de si es buena idea de que Egan Bernal debute este año en una gran vuelta, específicamente en el Tour de Francia. Su representante dio declaraciones al diario Marca de España en el que decía que Egan Bernal estaría debutando este año en el Tour de Francia, ya que consideraban que si lo hacía en la Vuelta a España iba a tener mucha presión de los medios. Ahora bien, vamos a hablar un poco de quién es Egan Bernal. Egan es un joven de 21 años, nacido en Zipaquirá y desde que se convirtió profesional en el 2016 con Androni Giocattoli y el equipo italiano de Gianni Savio ha conseguido 14 títulos de jóvenes en estos 3 años. Han sido así, 4 de jóvenes en 2016 más una clasificación general en el Tour de Vior, 6 clasificaciones de jóvenes en el 2017 más 3 generales en el Sibiu Tour, en el Savoie Mont Blanc y en el Tour de la Avenir, además de 6 etapas ganadas. Y ya en este 2018 con Team Sky tiene 4 clasificaciones de jóvenes, 2 clasificaciones generales en la Oro y Paz y en California y 3 etapas del World Tour, además de ser campeón de la Contrarreloj de Colombia. Entonces es un joven precoz que ya ha conseguido demasiado, pero además de eso es un ciclista que tenemos que decir tiene la cabeza muy bien amoblada. Es una persona muy inteligente, en sus declaraciones siempre es muy conciso, se le nota un conocimiento del deporte, se sabe dejar guiar y además es muy dedicado a este deporte, a esta profesión y se le ve además muy activo en redes sociales en las que siempre muestra todos sus entrenamientos. Entonces teniendo esto en cuenta, es buena idea de que Egan vaya al Tour, la verdad es una decisión bastante complicada. Es una idea un poco, más que todo para Team Sky, se percibe un poco loca o no muy bien pensada. ¿Por qué lo decimos? Porque Sky es un equipo muy metódico que tiene atención a todos los detalles, en el que cuidan mucho a sus jóvenes promesas, en los que tienen un cronograma detallado desde principio de año, de todo lo que va a hacer cada ciclista. Entonces que se dé a conocer así en medio de un Giro de Italia que Egan va al Tour, es difícil de entender. Entonces primero que todo tratemos esto como un rumor, porque además no ha sido confirmado por el propio Team Sky. Entonces, tenemos que decir que el Tour de Francia es la carrera con mayor exposición mediática en todo el mundo. Es donde hay mayor presión para todos los ciclistas, todos están bajo el ojo del Huracán. Es el máximo objetivo de la mayoría de equipos, ya que una victoria de etapa ahí más o menos salva el resto de la temporada. Entonces, hacer debutar a Egan Bernal de 21 años sería tener toda la prensa encima de él. Sería una persecución diaria querer tener una declaración de él, saber cómo está, qué va a ser, cuál es su objetivo. Entonces sería someterlo a una presión que no se ve muy acorde a la progresión del ciclista. Entonces, el equipo tendría que brindarlo, blindarlo, tenía que esconderlo. En eso Sky es experto, son expertos en tratar de alejar de los medios a sus ciclistas. Sin embargo, siendo Sky el equipo más poderoso, tendrá sí o sí esa presión de todos, todos querer, todos perseguir a Egan Bernal y saber qué opina sobre la carrera. Si llega a ir, ahora hablemos de lo positivo. Será una experiencia de aprendizaje completamente. Estará ahí para aprender, aprender cómo se vive una carrera de tres semanas. Qué debe hacer tanto dentro de la carrera, dentro del pelotón, como fuera de ella. Qué debe comer, cómo debe recuperar, cómo debe descansar, cómo debe prepararse para el resto de días. Entonces, se debe tomar, es como una base de aprendizaje. No creo que se le meta para que él sea el líder. Entonces, sabemos y ha quedado demostrado que es un escalador excepcional. Pero también debe mejorar un poco en la contrarreloj. Sabemos que perdió un minuto, casi un minuto y 15 segundos contra TJ Van Garderen en el Tour de California. Entonces, sería un aspecto a mejorar. Y además, tiene que, como se va a ver en la primera semana del Tour de Francia, tendrá etapa contra el pavé, etapa de vientos cruzados, etapas de mucha tensión, de mucho estrés. Y tendrá que saber ubicarse muy bien dentro del pelotón para poder manejar esto, si es que quiere convertirse, algo que va camino de serlo, en un gran campeón de grandes vueltas. Entonces, como decimos, se quiere saber cómo reaccionará en un pelotón en el que se pelea milímetro cada espacio de posición. Entonces, aprendizaje, pero con mucho estrés, por lo que decimos. Es la carrera más mediática de todo el calendario y en la que las primeras semanas se ven numerosas caídas dentro del pelotón. Personas que quedan ya fuera de la clasificación general o que les toca retirarse por una caída. Así que, un aprendizaje, pero bastante complicado. Entonces, como decimos, es sólo un rumor por parte de lo que dijo una declaración que dio su manager, Giuseppe Acuadro. Ahora bien, miremoslo por otro lado. ¿Irá Froome al Tour de Francia? Este es otro aspecto delicado porque Froome, recordamos, está inmerso en una batalla legal en la que debe demostrar su inocencia por haber excedido el doble en un control antidoping y arrojó un resultado analítico adverso. Entonces, de momento no se sabe nada. Esto se puede prolongar en el tiempo, pero si llega a haber una sanción se perdería el Tour de Francia. Así que, en este caso, escalaría un poco más en la jerarquía de Team Sky. Ya que, ¿quién sería el líder? Sería Garen Thomas. Aquí, entonces, veríamos aún, ya sin Froome, la presión recaería sobre el siguiente al mando, Garen Thomas, o un Egan Bernal, en el que todos creen que desde sus jóvenes, 21 años, ya puede ser líder de cualquier equipo. Entonces, mucho más complicado por ese lado. Como decimos, y ya lo hemos repetido varias veces dentro de este podcast, todo es un rumor, nada se ha confirmado. Hoy salió la noticia de que Egan Bernal no está en el equipo del Criterium du Dauphiné. Él no estará presente en esa carrera. Entonces, solo resta ver si lo llevarán al Tour de Suiza. ¿Y por qué decimos el Tour de Suiza? Porque el equipo dijo que después de esa carrera se daría a conocer el equipo que estará presente en el Tour de Francia. Así que, nosotros, de momento, lo tomamos solo como un rumor. Y si llega a ir al Tour de Francia, sería mucha presión para él, pero siendo un corredor inteligente, sería un banco muy, muy grande de aprendizaje, en el que él debe todas estas experiencias tomarlo solo como un paso más para convertirse en un gran ciclista de grandes vueltas. Entonces, esperamos conocer sus opiniones. Por favor, coméntenos qué piensan sobre la presencia de Egan Bernal en el Tour de Francia. Y como siempre, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y nos sigan en nuestras redes sociales. Instagram, Facebook y Twitter. Estamos como Pasión Ciclismo. Hasta la próxima y esperemos nos sigan acompañando.